La fase final de construcción del puente Virilla en la autopista General Cañas requiere planes de cierre de la vía. El objetivo es garantizar la seguridad en el tramo del puente que se trabaja, de las personas, los vehículos y los trabajadores. La ampliación a seis carriles en un puente en uso es compleja, sobre todo porque se deben manejar grandes estructuras para realizar las cerchas necesarias que sostendrán los nuevos carriles. Los cierres se anunciarán con anticipación al igual que los operativos de tránsito, rutas alternas y otras acciones para tomar en cuenta durante estos cierres necesarios. Este sábado 7 y domingo 8 de enero se está colocando sobre la vía una grúa que transportará un tridente que pesa 11 toneladas, el cual permitirá terminar la cercha que soportará el carril adicional en ese sentido. No arreglamos una platina, construimos un puente nuevo.